Hola mis amigos, bienvenidos a mi canal, ¿cómo están todos? Hoy les mostraré cómo hacer un cubrebocas 3D Tú si aún todavía no sigues mi canal, te invito a que te inscribas para verlos Activa la campana y comentarios abajo y dale like Te mostraré cómo hacer un cubrebocas 3D Paso a paso, enseguida Y para elaborarlo, aquí tenemos dos telas Si la quieres hacer de dos, y si la quieres hacer de tres, le metes otra Le ponemos el molde En esta posición y luego ya rayamos alrededor Todo el reloj Y luego le metemos tijera Y así es como queda Aquí corté para tres Se ponen encima de las telas y se corta Se ponemos encima, se cortan Y está posteriormente y además unirlos uno por uno Bueno, de dos en dos Enseguida lo vamos a apuntear más o menos a un centímetro de distancia Para que en esas líneas Seguir la costura Esto es si tú lo quieres hacer así Y si no, si ya eres un experto en la máquina Pues ya Ya te vas solo Yo como no soy experto en la máquina aún Le pongo líneas para irme más o menos derecho Así sigo todo el borde Y no salgo tan Tan chula con la costura Solo un punteado Y aquí concluimos Y posteriormente aquí se le van a meter la costura alrededor Aquí le vamos a dejar un espacio sin coser Como unos 7 o 8 centímetros Para poderlo voltear Voy a poner una raya aquí Y otra por aquí Esto va a quedar abierto sin costura para poderlo voltear Y otra por aquí Bien. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ya quedó cosido. Ahora lo volteamos. No es que me quedó muy chiquita la abertura. Pero ahorita, ahorita lo volteamos. Con mucha paciencia, se voltea. Así es como quedó ya volteado. Aquí se lo van a cerrar. Y posteriormente lo vamos a planchar bien para que se ajusten todas las esquinas. Ahora lo planchamos para que se remarquen bien las esquinas y que quede bien, bien bonito. Lo doblamos de esta manera. Y lo remarcamos aquí. Ahora le doblamos a esta. Le doblamos para acá. Más o menos queda aquí así. Y lo planchamos para que se remarque. Porque ahí tenemos que coser en ese borde del doblado, el dobladillo. Ahora vamos a coser todo esto alrededor. Y después cosemos aquí. Bien bonito. Bien bonito. ya se ponen los títulos en el plazo y la pasamos a la máquina la cosemos aquí y después la cosemos esta otra parte lo remachamos lo remachamos remachamos recortamos los hilitos y así es como queda aún falta y el elástico lo cortamos de 28 cm dos tiritas lo doblamos cortamos aquí y cortamos aquí ahora le ponemos los elásticos rectifico los corte de de 18 cm 28 son para metérselos aquí pero como se los voy a meter nada más aquí así son 18 cm y ya para metérselo aquí así y doblarle ya es otra medida ya es otra medida ahora esto se lo dobla aquí así ahora esto se lo dobla aquí así más o menos queda lo mismo de aquí a aquí y esto para acá vamos a meter los intentos y esto para acá así es como queda nada más le cortamos sus hilitos y proseguimos con el otro lado hacemos la misma operación así más o menos así es como quedó y al doblarlo ahorita solo le damos su planchadita del otro lado quítala este va a quemar así es como quedó y lo abrimos así queda por dentro por fuera y de costado y aquí ya lo estamos probando con nuestro modelo así es como se ve el cubrebocas 3D si te gustó mi video dale like y suscríbete y activa la campanita para más videos nos vemos en el próximo video adiós